Una bomba atómica o bomba nuclear es un dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía explosiva por medio de reacciones nucleares. Su funcionamiento se basa en provocar una reacción nuclear en cadena sostenida. Se encuentra entre las denominadas armas de destrucción masiva y produce una distintiva nube con forma de hongo cuando es detonada a poca altura sobre la superficie. Las primeras bombas atómicas fueron desarrolladas por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en el contexto del Proyecto Manhattan y es el único país que ha hecho uso de ella en combate en 1945 contra las ciudades japonesas de Idoshima y Nagasaki. Antes de saber cómo es su proceso de creación, debemos de saber un poco la historia del surgimiento de esta. El día 12 de septiembre de 1933, seis años antes del descubrimiento de la fisión y solo siete meses después del descubrimiento del neutrón, el físico Leo Szilard concluyó que era posible liberar grandes cantidades de energía mediante reacciones neutrónicas en cadena, el 4 de julio de 1934. Szilard solicitó la patente de una bomba atómica donde no solo describía esta reacción en cadena neutrónica, sino también el concepto esencial de masa crítica. La patente le fue concedida, lo cual convierte a Leo Szilard en el inventor de la bomba atómica. No la patentó en provecho propio, sino precisamente para prevenir que otros la construyeran. Fue el primer intento de no proliferación de la historia, cita requerida, al obtener la patente, se la ofreció como regalo a la embajada del Reino Unido confiando en que la caballerosidad británica evitaría que su invento fuese mal empleado alguna vez. En esencia, solo aceptaba que fuera usada contra los nazis si éstos la desarrollaban por su cuenta. En febrero de 1936, el almirantazgo británico aceptó el terrible regalo. Szilard también concibió los aceleradores lineales, el ciclotrón, el microscopio electrónico y, en un periódico de 1929, describió el BID como unidad básica de información. Además, defendió toda su vida que los científicos eran moralmente responsables de las consecuencias de su trabajo. Pese a participar en el proyecto Manhattan, en cuanto se dio cuenta de que el proyecto de la bomba atómica nazi no era viable, se opuso con todas sus fuerzas al uso de estas armas contra Japón o contra cualquier otro país, estas firmes creencias éticas le convertirían en un hombre atormentado que luchó el resto de sus días, desde múltiples ambientes científicos y políticos, contra su obra maestra, las armas nucleares. Ahora, en el periodo histórico de la Segunda Guerra Mundial, diez días después de recibir una carta de Einstein, Roosevelt convocó el primer comité de consejeros sobre el uranio. Al principio, tampoco en Estados Unidos tenían mucha fe en el proyecto. Por ello, los principales avances se realizaron en el Reino Unido y, en particular, el análisis teórico de la fisión rápida en el U-235, ejecutado por los expatriados alemanes Frisch y Pialz. Tan convincente fue este análisis, que el gobierno inglés convocó rápidamente el llamado comité MAUD, que ya en diciembre de 1940 había recomendado la difusión gaseosa como el método más prometedor para enriquecer uranio. En 1941, en Estados Unidos, Philip Abelson construyó un sistema de enriquecimiento practicable, por difusión térmica líquida, y el 26 de febrero Seaborg igual descubrieron el plutonio. A principios de marzo, los científicos anglo-norteamericanos ya sabían de qué orden habría de ser la masa crítica postulada por Sillard. Y en julio, el plutonio se demostró como un material visible mucho mejor que el uranio, y el comité MAUD completó su informe final, describiendo la ingeniería de una bomba atómica con cierto detalle técnico. El 3 de septiembre de 1941, Churchill y los jefes de Estado Mayor se pusieron de acuerdo para construir una bomba atómica. En diciembre, después de meses de sufrir una pesadilla burocrática, el proyecto fue transferido a los Estados Unidos. En enero de 1942, los trabajos de Enrico Fermi con grafito y uranio fueron declarados secretos. Y se estableció un proyecto llamado S-1, dirigido por Artur H. Compton. Pero, para aquel entonces, el núcleo de científicos que configurarían el proyecto Manhattan ya estaban en conversaciones. A finales del mes, Fermi completó el primer reactor nuclear crítico operacional. A mediados de 1942, se hizo evidente que este era un proyecto de escala industrial. Por fin, el 18 de junio de 1942, el brigadier general Steyr ordenó al coronel James Marsal que organizara un distrito del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, para centralizar todos estos trabajos y consolidar el desarrollo de la bomba. Marsal organizó este distrito con un nombre deliberadamente engañoso, Fue el Distrito de Ingenieros de Manhattan, al que la historia recuerda como proyecto Manhattan y que fue dirigido por Oppenheimer. Ya teniendo este breve resumen, vamos a pasar al proceso de fabricación. Para la fabricación de una bomba de uranio se necesita una masa de uranio, llamada subcrítica, se le añade una cantidad del mismo elemento químico para conseguir una masa crítica que comienza a a aficionar por sí misma. Al mismo tiempo se le añaden otros elementos que potencian la creación de neutrones libres, acelerando la reacción en cadena, que se hace, sostenida, provocando la destrucción de un área determinada por la onda de choque mecánica, la onda térmica y la radioactividad. Ahora pasamos al proceso de fabricación de la bomba de plutonio, esta bomba tiene un diseño más complicado. La masa adicionable se rodea de explosivos plásticos convencionales, como el RDX, especialmente diseñados para comprimir el metal, de forma que una bola de plutonio del tamaño de una pelota de tenis se reduce casi al instante al tamaño de una canica, aumentando grandemente la densidad del material, que entra instantáneamente en una reacción en cadena de fisión nuclear descontrolada, provocando la explosión y la destrucción total dentro de un perímetro limitado, además de que el entorno circundante se vuelva altamente radiactivo, dejando secuelas graves en el organismo de cualquier ser vivo. La siguiente en la lista es la bomba de hidrógeno termonuclear, esta bomba se basa en la obtención de la energía desprendida al fusionarse dos núcleos atómicos, en lugar de la fisión de los mismos, la energía se desprende al fusionarse los núcleos de deuterio, 2H, y de tritio, 3H, dos isótopos del hidrógeno, para dar un núcleo de helio. La reacción en cadena se propaga merced a los neutrones de alta energía desprendidos en la reacción, para iniciar este tipo de reacción en cadena es necesario. Un gran aporte de energía, por lo que todas las bombas de fusión contienen un elemento llamado iniciador o primario, que es una bomba atómica de fisión que produce la detonación inicial de la bomba principal, a los elementos que componen la parte fusión ABLE de la bomba, deuterio, tritio, litio, etc., se les conoce como secundarios. La primera bomba de este tipo fue detonada en Enjuetec, atolón de las Islas Marsal, el 1 de noviembre de 1952, durante la prueba AIBI-MIKE, con marcados efectos en el ecosistema de la región. La temperatura alcanzada en la zona cero, lugar de la explosión, fue de más de 15 millones de grados, tan caliente como el núcleo del sol, por unas fracciones de segundo, las bombas llamadas termonucleares o bombas de hidrógeno no son bombas de fusión pura, sino bombas de fisión, fusión y fisión. La detonación del artefacto primario de fisión produce la reacción de fusión, como la descrita, cuyo propósito es generar neutrones de alta velocidad, que, a su vez, producen la fisión del 235U, 239PU o incluso 238U, que forma parte del secundario. La siguiente es la bomba de neutrones, la bomba de neutrones, también llamada bomba N, bomba de radiación directa incrementada o bomba de radiación forzada, es un arma nuclear derivada de la bomba H que los Estados Unidos comenzaron a desplegar a finales de los años 70. En las bombas H, normalmente menos del 25% de la energía liberada se obtiene por fusión nuclear y el otro 75% por fisión. En la bomba de neutrones se consigue hacer bajar el porcentaje de energía obtenida por fisión a menos del 50%, e incluso se ha llegado a hacerlo tan bajo como un 5% y el resto es por la fusión nuclear. En consecuencia, se obtiene una bomba, que para una determinada magnitud de onda expansiva y pulso térmico produce una proporción de radiaciones ionizantes, radiactividad, hasta siete veces mayor que las de una bomba H, fundamentalmente rayos X y gamma de alta penetración durante pocos segundos. En segundo lugar, buena parte de esta radiactividad es de mucha menor duración, menos de 48 horas, que la que se puede esperar de una bomba de fisión convencional, las consecuencias prácticas son que al detonar una bomba N se produce poca destrucción de estructuras y edificios, pero mucha afectación y muerte de los seres vivos por la radiación, incluso aunque estos se encuentren dentro de vehículos o instalaciones blindadas o acorazadas. Por esto se ha incluido a estas bombas en la categoría de armas tácticas, pues permiten la continuación de operaciones militares en el área por parte de unidades dotadas de protección. Luego está la bomba sucia. La bomba sucia a menudo se confunde con bombas nucleares. Las bombas sucias consisten en la expansión, mediante un explosivo convencional, de material radiactivo sobre un área de terreno con el fin de provocar daños a la salud de las personas e impedir la habitabilidad de un territorio, dejando secuelas de este hecho sobre todo aquel ser vivo que se encuentre en ese lugar. Este tipo de armas es más accesible que las armas nucleares por su diseño mucho más sencillo, aunque con un elevado daño potencial para las víctimas que la sufran. Sin embargo, este tipo de artefacto no se puede calificar como bomba nuclear, ya que no hace uso de reacción nuclear explosiva alguna. Lo único que tienen en común las bombas sucias y las bombas nucleares es el uso de elementos radiactivos en su dispositivo. Por último está la bomba de munición de uranio, es utilizada por los ejércitos actualmente, no se considera bomba sucia, pues se afirma que no tiene efectos radiactivos. Esta afirmación es discutible porque veteranos de combate que han utilizado y manipulado esta munición han sufrido intoxicaciones por radiación y también existen investigaciones que prueban que los lugares que fueron escenario del uso de este tipo de munición están contaminados con radiactividad. Se trata de munición fabricada a partir del aprovechamiento del uranio empobrecido resultante del enriquecimiento de uranio para los usos civiles de la energía nuclear. Una de las ventajas que aporta el uranio empobrecido en los proyectiles es su elevada densidad como material mayor que la del plomo, lo que facilita su poder de penetración. Otra es su carácter incendiario, ya que puede alcanzar los 600 grados Celsius espontáneamente. Esto provoca que al penetrar en el objetivo tras el impacto, el proyectil arda instantáneamente incendiando todo lo que está a su alrededor, por ejemplo, la tripulación de un carro de combate y toda su carga explosiva, un efecto colateral del uso de uranio empobrecido procedente de combustible nuclear reprocesado y no del sobrante del enriquecimiento de uranio. Es que contiene trazas de plutonio, un material altamente radiactivo que provoca cáncer y enfermedades severas a los humanos que entren en contacto con él. Los ejércitos que han usado en sus arsenales este material, como por ejemplo el ejército de Estados Unidos, han reconocido la presencia de trazas de plutonio en sus proyectiles a la vez que se han comprometido a tomar medidas para evitar la contaminación radiactiva tras su uso. Esto ha sido todo sobre la fabricación de las bombas nucleares, si te ha gustado el vídeo, comenta, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho, de esta forma me ayudarías para seguir creciendo y recuerda activar la campanita para ser el primero en darte cuenta cuando subo un nuevo vídeo, nos vemos en el próximo vídeo.